Muy buenas y bienvenidos seáis mis queridos amigos y amigas de nuevo a lo mejor de los vendedores del Day Vision con el Tito ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y esta semana tenemos muchas cositas, empecemos Y para empezar nos vamos a ir aquí a la zona W46ST Pero antes que nada ya os lo dije que seguramente todas las semanas pasaría, este fin de semana vuelve a pasar Recompensas doble en los suministros de la zona oscura Los suministros de la zona oscura contienen equipo extra Ya sabéis que en la zona oscura van cayendo suministros y en esos suministros durante este fin de semana y hasta el lunes conseguiréis equipo extra No lo dudéis y si necesitáis algo daros un paseo por la zona oscura Aunque habrá que extraerlo Bueno, vale, vamos para allá, vamos a ver que tenemos aquí, vendedores Modificador de prototipo de arma, nada, pero aquí tenemos un cargador expandido Que atención, no lo compréis aún porque luego os voy a enseñar otro con un poco más de capacidad y con dos daños Este lo que tiene es 120 de capacidad, muy bueno, tiempo de recarga, que está muy bien y cadencia de fuego, que también está muy bien ¿Vale? Os voy a enseñar dos cargadores y yo creo que los dos son muy buenos Cada uno para un tipo de arma o para un tipo de juego, para un tipo de modalidad Observad los dos y luego compráis el que más os guste, ¿ok? Pero aquí tenéis el primero, Tito ¡Aproof! ¡Ahí lo tenemos! Recordad que el máximo es 121 y luego os voy a enseñar uno de 121 Y ya que estamos aquí cerquita nos vamos a ir ahora a la derecha, aquí al ladito A E53ST Vale, y aquí nos vamos a encontrar una mira Vale, una alomira de 7% de disparo crítico, 4% de daño crítico y 5,50 de daño de tiro en la cabeza Tito, ¡Aproof! Ahí lo tenéis, no está mal Luego este modificador de resistencia, 4,5 de resistencia al daño de escudo antidisturbios Que es una pena que no sea de 5, que es el máximo y es el que hubiéramos aprobado Por desgracia, no llega a las expectativas, con lo cual ahí lo dejamos Pero aquí tenéis un alomira, sigamos Y esta semana tenemos 3 M700 Carbon, ¿vale? Ahora os diré la posición, vamos a ir a una de ellas, que es aquí, a The Greenhouse, al piso franco de la derecha Vamos para allá Bueno, dos, perdón, creo que han salido dos Han salido una aquí, en The Greenhouse, que es la que con más daño ha salido ¿Vale? Esta es de las dos la que más daño ha sacado Lo que pasa es que tiene precisión, meticulosidad y elevado ¿Vale? Igual los talentos no os terminan del todo Ya sabéis que a mí me gusta preparación, disciplina y todas esas cositas, ¿verdad? Podríais cambiar la meticulosidad y dejar las otras dos Que queréis unos talentos un poco más, ah, bastante parecidos pero en vez de con precisión tiene destrucción Que os serviría un poco más para PvE Con un poquito menos de daño, pero ya sabéis que eso no importa porque luego eso lo mejoramos Pues tendríais que venir aquí, aquí, a la zona oscura 0-3 ¿Vale? Se lleva un poquito de daño y los talentos son un poco mejor También cambiaríais uno de ellos, el de en medio, si queréis por preparación o disciplina ¿Vale? Aquí están las dos M700 carbón Una está en la zona 0-3 con un poco menos de daño, pero mejores talentos para PvE Y otra está aquí, en The Greenhouse, con el daño máximo, casi el daño máximo Y con unos talentos, pues, a lo mejor un poquito peores, ¿vale? Elegid la que más os guste, porque es el mejor rifle de francotirador de la historia del juego Tiro a tiro, ¿vale? De C rojo Y Tito lo aprueba este mensaje También ha salido una LBOAC, bueno, han salido tres LBOACs Pero la mejor creemos que está aquí, en E Perdón, en W39ST W39ST, vamos para allá ¡Ah, gente! Nos están llegando suministros, ¿veis? Pues esos suministros que os marcarán en el mapa dentro de un momento Algo me dice que no son mantas y precocinados Tengo la impresión de que no son mantas y precocinados Manos a la obra, gente Esos suministros que estarán marcados como estos suministros Con un paracaídas son los que esta semana dan doble recompensa ¿Vale? Vale, vayamos a ver qué tienes aquí para nosotros Una LBOAC que no ha salido mal, un poquito baja de daño Ha salido con competencia, bueno, furia, bien Y decisión, bien, ¿vale? Es una LBOAC bastante interesante Si os sobra dinero en la zona oscura y aún no tenéis la M4 ligera Que es el mejor arma del juego Justo le sigue esta, ¿vale? Son iguales, solo cambia el retroceso En el canal tenéis la comparación entre las dos Si queréis buscarlo en Google El Tito LBOAC vs M4 ligera Y ahí tenéis la comparación Y cambia el retroceso que es más fácil de manejar El de la M4 ligera Pero por lo demás son exactamente iguales Y no han salido mal los talentos, ¿vale? Si queréis lo podéis cambiar competencia ¿Vale? Por la que queráis Brutalidad, letalidad Pero... Tampoco está mal Si usáis... Antes se usaba bastante, ¿vale? Para los cooldowns Pero... Lo que queráis Tito Semi-approved Ahí lo dejo ¿Vale? Un semi-approved Luego aquí también tenemos un modificador de aguante De 265 Y 3259 De potencia de habilidad Tito Aprove Ahí lo tenemos También está muy bien este vendedor Como habéis visto Nos viene cargado de cositas interesantes Y ahora que estamos cerquita Nos vamos a ir al lado derecho A W aquí abajo W... Ah, perdón A E31ST ¿Vale? Vamos de la 39 de la izquierda A la 31 de la derecha Vale, vamos para allá Vamos a ver que tienes aquí para mí Modificador de prototipo Bomba desiva Nada, aquí está Una mira C79 3,4 de zoom Que no está mal Daño crítico de arma 18 Distancia óptima Nos falla muchísimo Ya sabéis que hubiéramos buscado los 3 daños Es una pena Y disparo crítico ¿Vale? Para un subfusil Una metralleta de medio alcance Os puede ir bastante bien Este zoom pequeño Si no tenéis nada mejor Tito Los semi Approved Si tenéis alguno mejor Como os he enseñado muchas semanas Con 3 daños Pues nada Ya está Pero si no No está mal Y bueno Ya hemos visto las LVACs Hemos visto también las M700 Carbon Pues vámonos ya A Camp Clinton Vamos para allá Aquí como siempre Hay un fantasma que tira la caja esa Perfecto Y vemos a ver que tenemos A ver Tenemos Uy Una MP5 de la Marina Y aquí falta un arma Como siempre Os lo agradecería Si es una M4 ligera Primero que la compréis Y ya está Que es la mejor arma El mejor rifle de este alto del juego Y segundo que me lo comentéis Para yo poderlo decir a la familia Y que lo sepan ¿Vale? Nada La MP5 de la Marina Nada Diseño de mochila Diseño de rodillas Nada O lo mira con distancia Nada El silenciador con daño de tiro en la cabeza Bien Estos son los que me gusta tener Por si necesito fabricar algunos A mi me gustan Si queréis pillarla Y el diseño de modificador de aguante Que también lo recomiendo ¿Vale? Esas dos cosas Ahí Aprobo Aprobo Vamos a ver Como está mi cliente favorito Me dice Vale Aquí Nada 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 Mira otra LVAC De las que os he dicho Esta ha salido con más daño Pero los talentos han salido un poco peores ¿Vale? Espero ya a vuestro gusto Tampoco está mal Y encima solo vale Puntos Fenix Pero Mejor la M4 ligera ¿Eh? Máscara táctica con resistencia Chaleco de pistoleo con rapidez Mochila de operaciones con tecnología Rodillas de operaciones con prosperidad Pistoleo de operador con fuerza Guantes de operador con sagacidad Modificación de prototipo de electrónica muy bajo Modificador de prototipo de rendimiento De 2% de bonificación de daño de pulse Crítico de pulse Crítico de pulse Si usáis el pulse Pues Tito Os lo aprueba Este modificador ¿Vale? Cargador expandido Aquí lo tenemos Tito Pam pam Approve 121 de capacidad de cargador 2,5 de daño crítico Y 4% de daño crítico de arma No está Nada mal Tiene el máximo de balas Y tiene 2 daños Que nos interesan bastante O sea que no olvidéis Coger unos cuantos Para las armas de vuestros agentes Recordad Que podéis poner uno En cada arma Los cargadores son universales Lo podéis poner en pistolas Si tiene el hueco Rifles de afroncotirador Subfusiles ¿Vale? Rifles de asalto Lo que queráis Muy bueno Luego un supersortirano Nada Una empuñadura Distancia óptima puntería Y tiempo recarga Nada Ni uno lo mira con disparo Nada Mejor la que os enseñé antes Pues nada Pues ya está De aquí hemos sacado Un supercargador Que no está mal Y ahora ¿Dónde nos vamos a terminar? A la terminal A terminar Muchos me preguntáis Dentro de poco Aún tengo Es que se me acumulan las cosas Aún tengo un vídeo pendiente Que os prometí De comprando cajas y tal Y pero si recordad Han quitado todas las cajas MK1, 2 y 3, 4 Y han dejado la caja encriptada Que incluye todas las colecciones Que habían antes En las 4 cajas ¿Vale? Con lo cual ahora es mucho más fácil Conseguir las colecciones ¿Vale? Ya no es tan fácil Conseguir todo lo demás Pero en las colecciones sí Jajaja Vale Diseño de ACR Nada Diseño de escopeta Nada Diseño de máscara electrónica Diseño de aguante O lo mira con disparo crítico ¿Vale? Ya hemos comprado Una hora de mirabuena En principio ya no nos había falta Hoy tenemos una buena La que hemos comprado Hoy nos valdría Pero bueno Tener el diseño No está mal ¿Vale? Y aquí también falta un diseño Que sea un prototipo De rendimiento Un prototipo de arma O algo de eso Comprarlo también ¿Vale? O de electrónica Vale Aquí había salido bien La PACAM Si no me equivoco Por si queríais pillarla Precisión, destrucción Y PACAM ¿Vale? Sobre todo porque Como ha salido con destrucción Que estas armas se usan Para PVE Le podíais cambiar precisión Y en vez de precisión Puedes darle otra ¿Vale? Ferocidad O letraía La que más os guste Y es un buen arma Para PVE Y encima La tenéis para completar El escudo ¿Vale? Que pusieron el otro día El mariscal Vale Máscara táctica Con resistencia Chaleco de operador Con vigor Mochila de operaciones Especiales con tecnología Rodillas con prosperidad Pistolera con recuperación Guantes con sagacidad Modificación de prototipo Muy bajo Modificación de prototipo Nada Cargador expandido 110 Muy bajo Silenciador Muy bajo Una mira Puntería Estabilidad Y daño crítico Nada Y una mira Punto rojo Disparo crítico Daño crítico Pero le falta La puntería ¿Vale? Para eso es mejor Lo que os he enseñado Antes Mucho mejor La que os he enseñado Antes ¿Vale? O sea que no Toma Toma por saco Perdón Es culpa mía ¡Ja, ja, ja! El terror de los alargadores El tito ¡Toma! ¡Otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Y el día 7 La beta De privada Del juego Apuntaros en la página oficial Mucha suerte Espero que os seleccionen Y podáis probar el juego Cargador de alta velocidad Disparo crítico Daño crítico Nada Silenciador Opspray Daño crítico Nada Tope Tiempo de recarga Daño crítico Bueno Y puntería Aún se le podría sacar algún uso Para hacer cositas raras Que le gustan al tito Pero bueno Distancia dentro Distancia dentro La estabilidad Y daño crítico Nada Vamos 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 a ver si nos venden ya pinturas Y me va a dar mucha pena abandonar este juego Cuando salga el 2 O sea Seguramente Haremos vendedores aún A ver si Por si aún seguís jugando Muchos Porque supongo que no todo el mundo accederá al 2 Desde el primer día Pero me va a dar mucha pena Porque la verdad es que este juego me sigue encantando Para mí sigue siendo un pedazo juego Y el único problema que tuvo este juego Fueron los chetos y todo eso Si lo hubieran cuidado bien desde el primer día Y que tardaron mucho en meter nuevo contenido Si no Madre mía Bueno a ver tú que tienes Una rino Una mochila Una mochila Una monificación de pulse Que tenéis la de abajo Que no vale dinero de la zona oscura Y un compensador con 13 de estabilidad Daño tiro en la cabeza Y 13 de disparo crítico Bueno Si usáis mando Y a lo mejor se os mueve mucho la mira Y necesitáis que se centre un poco más No está mal Porque tenéis dos daños Y estabilidad Bien Bien Tito Semiaproof ¿Vale? Tetino Tito semiaproof Recordad siempre que paséis por una caja de estas Yo os recomiendo reabasteceros ¿Vale? Así siempre estaréis listos Para la acción ¿Vale? Vale a ver ¿Tú qué tienes amigo? Vendedor de armas Semi60 clásica Nada Y un freno de ventilación De 19 daño crítico Empezamos bien Distancia óptima y estabilidad ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Empezábamos muy bien Prefiero los tres daños siempre O al menos dos ¿Vale? Y con estabilidad Para si os mueve mucho Un chaleco con vigor Una modificación de prototipo 263 Y 4% de adquisición de recursos Para habilidad exclusiva 4% Que se ve muy poco el 4% La verdad Pero aún así No nos suele salir a cuento La verdad Es cada vez que tú Si jugáis en solitario Y usáis mucho la vida exclusiva Sí Porque cada vez que matas Tú Que el último golpe Lo das tú Te quita un 4% Del tiempo Que tiene la vida exclusiva Con lo cual Con 10 20 disparos 20 muertos Casi lo has recuperado Del todo ¿Vale? Pero no suele salir mucho A cuento Y ya está Nada más Encima se ve un poquito baja Y ya está Recordad aquí Coger si tenéis alguna recompensa Y pongo más Mis queridos amigos y amigas Ya hemos ido de compras Por la ciudad de Manhattan Dentro de poco Nos mudamos a Washington Que nos esperan Muchas nuevas aventuras Recordad que en el canal Tenéis toda la nueva información Espero que lo hayáis pasado genial No olvidéis suscribiros Y activar la campanita Dejar un like para más Y compartir Que se agradece Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy muy fuerte Mis queridos agentes Y hasta la próxima Muchas gracias Por estar ahí ¡Suscríbete!